Estar al día con el registro mercantil nos ha significado muchos beneficios en la empresa. Hemos podido asistir a eventos, capacitaciones, hemos podido contribuir al desarrollo de la ciudad y de la región. El trámite virtual de la Cámara de Comercio de Pereira es un trámite sencillo, en línea, se puede hacer en cualquier momento, evitando filas, y lo hacemos siempre de esa manera año tras año.